Que sea difícil Es que son muy fáciles ellos Esto es el tema anterior Vente Aquí es uno mas o menos divertido Tampoco es una cosa una locura Dice Sea la recta dada por X más 2 partido 2 Igual a Y más 1 Igual a Z menos 1 partido menos 3 R Y S Y S es X menos Y menos 3 Igual a 0 Y 3Y menos Z Y Y Lo que vamos a hacer Que hago con esto Dice determina la posición relativa De las dos rectas Como hacía la posición relativa de dos rectas Así rápido Bueno primero voy a poner Los vectores directores Cuidado 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 que nos pongan las menos aquí Y nos den la vuelta y nos montenla Y como calcula el vector director de este Con las normales Con las normales Con las normales No tengo ganas de trabajar hoy Imaginaos que no tengo ganas de trabajar Pues lo ponen para mí Si como Es que no hay otra manera ahí Tengo que hacer Lo No tengo ganas Estaba buscando una manera Ya flojera total Pero no hay Así que nada Hay que hacer esto Queda Y Más 3K Más J El vector director de este Le voy a llamar V Sería 1, 1, 3 Venga, que posición relativa tiene Son paralelas Entonces se cortan o se cruzan ¿Cómo sabía si se cortaban o se cruzaban? Tenía que coger Había que hacer un determinante ¿Qué era? Me cojo un punto de esta Por ejemplo El menos 2 Menos 1, 1 Menos 2, menos 1, 1 Me cojo un punto de esta ¿Qué punto cojo? Por ejemplo Si Y vale 0 De aquí sale que X es 3 Y de aquí sale que Z es 6 ¿Vale? Me queda el 3, 0, 6 Y había que hacer un determinante ¿Qué era? Cogía el vector director de una El vector director de la otra Y luego restaba los 2 Y luego restaba los 2 puntos Es decir, el vector De aquí a aquí Sería 5 1 5 La 6 Si me daba 0 Se cortaba Y si no ¿No? 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 Si Esto es AB Bueno Le vale AB Eso también se puede hacer con los 2 puntos Genéricos Yeah Entonces Si me da 0 Se cortan Y si no se cruzan Entonces Menos 10 Más 1 Menos 15 Menos 5 Más 6 Más 5 ¿Cuánto da eso? Me da 26 Me da 26 Distinto de 0 Se cruzan ¿Qué pasa? ¿Vale? Esta técnica hay que recordarla Porque cae mucho Posición relativa Primero saco los vectores directores Son paralelos Tengo que ver si son coincidentes Cogiendo un punto de uno Y sustituyendo la otra Aquí no son paralelos Hay que ver si se cortan o se cruzan Los pares de corta no se cruzan Rápido es rápido Con los vectores directores Restos los puntos Y si da 0 el determinante Es que se corta Y si no da 0 Es que se cruza Y luego el apartado B Borro Lo voy a copiar Me da igual Dice ya la ecuación general del plano que contiene AR Y es paralelo a S Vamos a ver Contiene R Y es paralelo a S ¿Qué hago? Pues si contiene a la recta R Tiene que tener vector director de R Y luego tiene que contener un punto de R Y luego Que es paralelo a S Quiere decir que tiene el vector director de S El otro vector director es 1, 1, 3 Si ya tenemos dos vectores directores y un punto Podemos hacer la ecuación de R Podemos hacer la ecuación de la recta Cuando tiene dos vectores directores lo más fácil es esto Coge los dos vectores directores Y hace X Y hace X Menos el punto Seguro ¿Tú lo sabes? Si no te lo dice Yo no te lo aconsejo Lo van a decir Este va de listillo Este va de listillo Y me queda 6 por X 6 por X más 2 Menos 9 por Y más 1 Más Z menos 1 Queda que 6X Menos 9Y más Z Esta es Gustavo Alcárdez Como veis Como veis Estos ejercicios tener Son Ten Gracias por ver el video.